Luego de que un tribunal le permitiera a Emilio L. salir de prisión para seguir su proceso penal en resguardo domiciliario, el presidente López Obrador se molestó y criticó en general al Poder Judicial. Dijo que con la ministra Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia, los jueces tienen licencia para robar, así lo dijo. Y recordó cuando Arturo Saldívar era el ministro presidente de la Suprema Corte, dijo esto. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto.